Hola, este es otro de mis vídeos de mis... Hola, este es otro de mis vídeos de mis experien... Hola, este es otro de mis vídeos de mis experien... Hola, este es otro de mis vídeos de mis experiencias... Hola, este es otro de mis vídeos de mis experiencias... Hola, este es otro de mis vídeos de mis... Hola, este es otro de mis vídeos de mis experiencias con drogas... No, esto no es el canal de Andesolo, donde subo vídeos de mis experiencias con drogas, Aparte de cientos y cientos y cientos de sketches de humor Que es de lo que va principalmente Esto es Andresol o TV Donde subo vídeos instructivos Donde subo entrevistas Donde subo vídeos de opinión Donde subo recetas Donde subo cosas de humor Y cosas de música Y cosas de montones de tipos Incluso cosas tan interesantes Como el estreñimiento A veces se habla del estreñimiento A veces se habla del estreñimiento El estreñimiento El estreñimiento El estreñimiento El estreñimiento El estreñimiento Es más que El estreñimiento puede ser más El estreñimiento No 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 No, 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 no. No, no, no. Gracias. Gracias.